Amigos de Contacto Deportivo, bienvenidos a este nuevo espacio en donde prácticamente vamos a hacer ejercicio. Y en esta primera sección vamos a hacer el reto de la pelotita en el vaso. Consiste en meter la pelotita en un vaso y la que pierda va a hacer los ejercicios. ¿Reto aceptado? Acompáñennos. Como se habrán dado cuenta, ninguna de las dos pudimos en este primer intento, así que las dos vamos a hacer el reto. ¿En qué consiste? Pues ahorita vamos a hacer unos burpees. ¿Qué te parece si hacemos 10 burpees? ¿Sí? ¿Es lo menos? Ahora va la segunda ronda y esta vez si perdemos vamos a hacer sentadillas. Vamos a ver cómo nos va. Creo que eso de la pelotita y el vaso no se nos da mucho y entonces nos toca otra vez el reto a las dos. Vamos a hacer sentadillas, vamos a hacer 15 sentadillas, a ver qué tal. Va. Va un último intento y si no lo logramos vamos a tener que hacer lagartijas. Vamos. Pues fue la tercera oportunidad y ninguna de las dos pudimos. Entonces nos toca castigo y vamos a hacer 10 lagartijas, a ver qué tal nos va. Sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Amigos de Contacto Deportivo, nosotros estábamos muy emocionadas porque creíamos que íbamos a hacer perder a la otra en el reto y no lo pudimos, ¿verdad Ashley? No, la verdad no y sí está súper difícil este reto, pero la verdad nos divertimos bastante haciendo estos ejercicios. Sí, y queremos invitarlos, si alguno de ustedes en casa cree que puede lograr el reto de meter la pelotita al vaso y ponernos a hacer ejercicio, vengan, vengan a retarnos, pero si no lo logran, ustedes van a hacer el ejercicio. ¿Cómo ves Ashley? Me encanta la idea y la verdad no van a hacer cualquier ejercicio, va a ser ejercicios realmente difíciles para que vean que esto no es divertido nada más. Exacto, pues muchas gracias por acompañarnos, yo soy Pris. Y yo soy Ashley. Y esto es Contacto Deportivo.